¡Sian todos muy bienvenidos a un nuevo video de Misiones Diarias! En el día de hoy tendremos que reírlo con un espíritu de Planíciedos de Día, encender 20 velas, admirar a la voz joven de Planíciedos de Día por un rato y revivir un buen espíritu de Planíciedos de Día. ¡Vamos a ello! Los posteles de velas de bosque se encuentran en... La primera en la parte izquierda del lobby junto al lado de la Piedra de Estrellas. La segunda se encuentra pasando la segunda reja ya entrando en la lluvia. La tercera se encuentra en la zona 3 de bosque hundido al terminar las tuberías. Y la cuarta se encuentra después del Gran Templo al cruzar la Gran Puerta. La segunda temporada se encuentra en la primera en la parte central antes de descender. La segunda se encuentra junto a la entrada hacia el nido de aves. La tercera se encuentra dentro de la 3 de Gran Esfera. Y la cuarta se encuentra junto a la entrada hacia la zona de las campanas. Para la misión de admirar el árbol joven, tendremos que entrar en ese día en la zona social a la parte elevada izquierda. Nos encontraremos con este árbol que podremos aspirar. Nos quedaremos aquí durante un minuto. Una vez completado el minuto, con ella la misión estará completada. ¡Muy bien! Vamos con la siguiente. Para completar la misión del espíritu, tendremos que dirigirnos al nido de aves que se encuentra en la parte derecha del país de los días. Para completar la misión de encender 20 velas, tendremos que, como su nombre lo dice, encender 20 velitos. Que encontraremos en el mapa. Sí, se puede decir que es en cualquier mapa, pero en este caso lo haremos aquí. Y con ella la misión estará completada. ¡Muy bien! Luego de encender 20 velas. ¡Vamos con la siguiente! Para completar la misión del espíritu, el espíritu se encuentra en esta parte de aquí. Donde estoy posicionado, o sea, desde detrás de esta torre. Pero ya la están reviviendo, así que lo reviviremos. Y es un espíritu de guía. Una vez completado toda el trama del espíritu, con ella la misión estará completada. ¡Muy bien! ¡Vamos con la siguiente! Para completar los recuerdos del espíritu, tendremos que alzarle la velita al espíritu que tenemos aquí. Para poder completar esta misión. Una vez completar los recuerdos, con ella la misión estará completada. ¡Muy bien! Y ahí siguen las 4 misión del día de hoy. 22 de agosto de 2023. ¡Ah! Si no pasa por eso, le gracias por todo. Y ahora vamos con los saludos. Un saludo para... Carolina Maruri y Sandia. ¡Qué rico! Y qué bonitos corazones. True Agent Zero. Una vez bonis, ya mejor salud. ¡Qué bonito! Espero que te recuperes al 100% muy pronto. Esther García. Buen día para todos y saluditos. Saluditos para ti también, Esther García. Gracias por pasar por aquí. Y Mafo Star. ¡Bona Nusha! Parece que recuerdas muy bien eso. Y bueno, qué bonito de igual forma. Porque fue un video y un detalle bastante. Y se agradece sinceramente el dibujo. En serio. Gracias a todos por haber comentado el día anterior. Con eso mucho nos veremos después. Y espero verles en el video de mañana. ¡Nes vemos!